Encontré un lugar para quedarme y para respirar el aire que acompaña a tu voz Encontré una canción para cantarte y junto a ti acurrucarme cerquita de tu corazón La fórmula secreta para sanar la herida que dijo otra ciudad Yo nunca había podido imaginar que eras tú Que eras tú y tú lo que me hacía falta Tú y tú lo que necesitaba Tuve tus besos limpiándome el alma Que hacías falta tú y tú para encontrar mi casa Tú y tú recuperar la calma Tuve tus besos curándome el alma Música Qué fortuna el destino que me hizo topar contigo esta noche para enamorarte En medio de este mar de toda la densidad entre toda esta gente contigo poder bailar Te digo ya no aguanto las ganas de estar contigo Ya en las estrellas de esta noche les pido que me dejen despertar contigo amor Tienes la fórmula secreta para sanar la herida que dijo otra ciudad Yo nunca había podido imaginar que eras tú Que eras tú y tú lo que me hacía falta Tú y tú lo que necesitaba Tuve tus besos limpiándome el alma Me hacías falta tú y tú para encontrar mi casa Tú y tú recuperar la calma Tú y tus besos curándome el alma Música 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 Música